Me volví a levantar, me volví a acostar Esta es toda la remodelación que están haciendo Es lo que está haciendo tu sobrino Ay, si yo tuviera más tiempo, bueno, quizás dentro de dos semanas Vamos a necesitar bien Dentro de dos semanas, no, cuando regreses por dos semanas Ya, claro